Una vez más por los caminos de la región citrícola en el norte de México, muchas gracias por acompañarme. Estamos en busca de historias de región, las historias que la han desarrollado con espíritu de servicio, de esfuerzo y de trabajo. Hoy vamos a visitar la cabecera del municipio de Linares, la ciudad de Linares. Muy conocida especialmente por sus dulces regionales. Vamos a visitar a la señora Natalia Gallardo, que nos enseñará cómo es que han llegado a tener una fama internacional. Acompáñenme, que los dulces son muy sabrosos. Linares. Acompáñenme. Acompáñenme. ¡Suscríbete! 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 ¿15 ? 15 Digamos 8 y 7 todo el día lo están haciendo Sí entre todos entre todos hacen unas 15 al día 15 puntos ¿cómo se le llama? puntos y dígame después esto a dónde lo llevan esto y aquí se pasa a un cuarto para que repose un día Un día Tiene para que empiece a agarrar la consistencia Que debe de llevar Los calientes no se puede trabajar Para que se enfríe y agarre la consistencia Y esto lo vacían En Aquí lo vacían Y se lo llevan al lugar Donde se va a enfriar Todo un día Muy bien, que interesante Así que usted tiene 20 pico de años Trabajando aquí, empezó muy joven Empezó muy joven Muy bien ¿Cuántas personas tienen trabajando aquí? Somos 3 personas 3 personas ¿Todo el día están aquí? No, empezamos a las 7 De la mañana y para la 1 de la tarde No lo dificultamos Agarrar el tiempo fresco Que interesante Vamos por acá si quieren Vamos a ver Muchas gracias Muy amable Muchas gracias Acá están haciendo lo mismo Sí Es lo mismo ¿Cómo está? Buenos días Y es estarle moviendo constantemente Sí Constantemente Bueno, cuando comienza a hervir No, ya cuando comienza a pintar la leche Es cuando ya tiene que comenzar A menearle más constantemente Porque si no la leche se va a pegar Se va a pegar Se va a pegar Y es cuando ya es un poquito más difícil el trabajo Sí Sí, qué interesante Y aquí lo llevan al... Aquí hay uno, ¿no? Sí Aquí hay uno Sí, este Aquí ya vaciaron Cuando lo vacían de las ollas Así queda Así queda Sí Así queda Qué interesante Así que la textura se hace dura allí en la olla Sí, ahí Mientras está en la lumbre Sí Y aquí lo ponen y ahí se queda un día Un día Sí, para ya después comenzar a trabajar lo que es la gloria, la perlita, la gloria rellena Si gusta podemos pasar para que vea el procedimiento de cómo se labora A ver, que sigue en el proceso Sí, en el empacado Muchísimas gracias Sí, vamos a ir, vamos a ir, por supuesto Vamos, fácil Sí, gracias Pásenlo Aquí es donde se elabora lo que viene siendo Lo que vimos allá, los puntos Los puntos los traen aquí Y después aquí ya comienza con las cucharas, comienzan a hacer lo que es la bolita Sí, esta es lo que viene siendo la gloria A ver, dame muy poquito nomás Lo que viene siendo la gloria Se hace la bolita y ella es la que las envuelve en la nuez En la nuez molida Y después, ya que ella termina ese procedimiento, pasamos acá con Noemi Que ella es la encargada de envolver el dulce Esta estamos hablando de glorias, ¿no? De glorias, sí Ahorita nada más se está elaborando la gloria Porque casi es el mismo procedimiento En lugar de nuez se pone la canela Para hacer el encanelado Este viene siendo también la revolcada Nada más se le pone un corazón arriba Y ya sería la revolcada La perlita esa es con la nuez quebrada Se revuelca en la nuez quebrada Y ya quedaría la perlita Y dígame, en toda esta parte del proceso ¿Cuál es la parte del proceso que es más, que hay que ponerle más cuidado? Que es más difícil, que hay que estar muy pendiente En la elaboración de la leche Cuando está en el fuego Sí Cuando está en el fuego, allí hay que sacarle en el punto preciso Exactamente, porque si lo saca más durito, la gloria nos va a quedar más dura Y si es aguado, la gloria va a quedar más aguada Sí, sí, sí Entonces tiene que tener un punto especial Un punto especial Para poder hacer lo que es la gloria Y ese punto especial no tiene que ver con el reloj Tiene que ver con el ojo de la persona que está moviendo Exactamente, sí Sí, porque ellos más o menos ya tienen tiempo de estar en eso Y saben más o menos qué consistencia es la que se le debe de dar Y en dónde, en qué punto está el sabor que ustedes le ponen Porque tiene, pues un sabor muy particular Sí ¿Dónde está el secreto? El secreto viene siendo que todos nuestros productos son de primera calidad Todo lo compramos que sea de lo mejor Y lo principal es que está hecho con mucho amor Para que la gente que viene aquí a Linares Pruebe nuestros productos y se vayan contentos Claro, la leche es de la región Aquí la compra Sí, aquí se compra, es de Linares, sí Así que las personas que están ahí en el fuego Tienen que estar muy pendientes del momento exacto Exactamente, sí Qué bien, qué bien, este realmente es verdaderamente maravilloso Nunca me hubiera imaginado cómo es que lo preparan, cómo es que lo hacen Y de estas glorias, ¿tienen alguna idea de cuánto sacan al día? No, es que dependiendo de la gente Porque nosotros queremos que nuestros productos sean frescos Entonces no se elabora mucho No se elabora mucho No tienen mucho en inventario Ahí lo van sacando para que esté fresco Sí, porque muchas veces en cuanto Más o menos en diciembre es cuando se elabora más Porque es cuando tenemos un poquito más de venta Por los regalos de diciembre En Semana Santa, por las vacaciones Es cuando hay más producción Y ahorita como es tiempo de bajo Entonces no hay mucha producción Muy bien, muy bien Pues me va a dar mucho gusto Que platiquemos acerca de cómo empezó Y cuál es el legado que recibieron de la familia Claro que sí Muchas gracias, muchas gracias Gracias por continuar con nosotros en Historias de Región Aquí con la señora Natalia Gallardo Que amablemente nos ha recibido en este negocio Tan conocido No solamente en la región, en el país e internacionalmente Así es Y ya veo que tienen diferentes productos Esta es la, digamos la bolsa de la gloria Que conocemos las glorias tradicionales Pero veo que tienen aquí otro producto Que es El encanelado El encanelado Este simplemente le agregan canela Sí, a la leche nada más se revuelca en canela Y queda de encanelado ¿Y estos son? Esa es la natilla La natilla va nada más la leche sola Porque hay mucha gente que no le gusta Lo que viene siendo la canela, la nuez O no la puede comer Y el leche sola ¿Y esta? Ese es un surtido Una variedad de todos los productos que tenemos aquí Muy bien Y encontré también que tienen otras presentaciones, ¿no? Sí ¿Esto es lo mismo que una gloria? Sí Sí, es algo similar Lo que pasa es que este nada más es un vasito Se pone la leche Y se le pone nuez molida Y a la gloria se revuelca en la nuez Se revuelca Y encontré estas que tienen envoltura oscura Oscura, sí Esta viene siendo la gloria baja en azúcar Que está procesada con azúcar morena y azúcar stevia Ah, muy bien Muy bien Dígame, señora ¿Cuándo comenzó este negocio? Más o menos comenzó en 1943 Cuando mi abuela fue la que ya comenzó a vender la gloria Ella al principio hacía marquetas Pero después ella dijo ¿Qué haré yo para poder tener un poquito más de ingreso? Entonces ella ideó lo que viene siendo esta bolita La revolcó en nuez y le puso unos granitos de nuez Y le puso la envoltura, lo que es, hacia arriba Ella le decía un retorcido Antes de eso, ¿a quién nos ofrecía ese tipo de dulces? ¿Ella lo inventó? Sí, la gloria no Ella lo inventó y ella comenzó a venderlo así Afuera del casino Entonces ella, a todas las personas que se le vendían Le decía, su dulce sabe a gloria De ahí proviene su nombre De ahí proviene su nombre De la estrategia de venta que ella tenía Sí Dígame, ¿su abuelita lo empezó sola el negocio o con su esposo? No, ella lo empezó sola porque ella era viuda ¿Era viuda? Sí ¿Y cuántos hijos tenía? Dos Dos Y ella empezó por iniciativa con su espíritu emprendedor ¿Empezó este negocio? Sí Ofreciendo estos dulces Sí Dice, compre lo que sabe a gloria Exactamente Y la gente lo probó y decía, efectivamente sabe a gloria Exacto Y bueno, pongámosle gloria Sí Y le pusieron el nombre Y le pusieron gloria Después ya, ella dijo, no, pues para poder empacar un dulce No puede hacerse así Entonces, ya ella le hizo lo que es así Entonces, ya, esta es la gloria Esta ya viene empacada lo que viene siendo este paquetito Correcto Ahora, se llaman glorias doña Natalia Sí ¿Así se llamaba su abuelita también? Sí, doña Natalia, sí Y en honor a ella le pusieron Sí, fue registrado como glorias doña Natalia Y este, digamos que es el negocio original Sí De este tipo de dulces Sí, es el original Y cuántos, me dijo usted que tiene, que ella tuvo dos hijos Sí, dos hijos Y uno de ellos, su papá, me imagino Sí Siguió con el negocio Sí, mi abuelita fallece en 1986 Entonces, en 1986, él agarra el negocio y comienza a hacer lo mismo Pero, este, mi abuela siempre le dijo Nunca cambies la forma de hacer el dulce Nunca le pongas maquinaria porque si no, ya no es un dulce artesanal Entonces, ya vendría la máquina y la consistencia de su dulce ya sería diferente Fíjese, qué bueno que me dice eso Porque hace rato cuando mirábamos las ollas en el fuego Y las personas con la pala esa de madera dándole vueltas Yo pensé, podría haber aquí algo mecánico que le esté dando vueltas, ¿no? Sí Pero no le pregunté, pero ahora lo que usted me dice Ya lo han previsto eso, pero su abuelita dijo, no lo vayan a hacer Sí, no lo vayan a hacer porque ella al principio comenzó el caso, pero con leña Con leña, con fogón Sí, pero ya después, con el paso del tiempo Ella sí dijo, hay que poner otra cosa para poder hacer la leche y salga con más tiempo Porque tenía que meter las brasas, sacar brasas y era un poquito más de trabajo Claro Sí ¿Usted conoció a su abuelita? Sí ¿Habló con ella algunas veces? Sí, yo vivía con ella ¿Qué rasgos de carácter de su abuela es lo que más recuerda? Ella tenía un carácter fuerte, ella siempre, nunca se rindió ante una adversidad Ella siempre luchó por salir adelante ¿La recuerda bien? Sí ¿Alguna se anécdota le contó momentos difíciles que pasó en este negocio? Sí, una vez que se escaseó la nuez y no hallaba qué hacer, entonces ella dijo, ¿qué voy a hacer si no hay nuez? Entonces, a la gloria la comenzó a hacer con piñones Ajá Ajá ¿Usted la recuerda como una persona firme? Sí, muy firme ¿Y le enseñó a sus hijos a continuar con el negocio? Sí, mi papá era marquetero, él llevaba sus charolas a la central a vender lo que ella producía ¿Ah, sí? Ajá ¿Y su otro, el hermano de su papá no se metió en el negocio? No, él vivía en Estados Unidos Él vivía, se fue a Estados Unidos y entonces su papá siguió con esta tradición Siguió con la tradición, exactamente Así que ustedes tienen conectadas personas que les venden leche Sí Que son proveedores de ustedes con la leche y también con la nuez Sí Con la azúcar, o sea, tienen todos sus proveedores Exactamente, sí ¿Y a usted desde qué edad le gustó este tipo de negocio? Pues nosotros casi siempre estuvimos desde chiquillos ¿Sí? Sí, porque ella siempre dijo que lo importante para una persona era trabajar Comenzar a trabajar desde pequeña para poder ser alguien en la vida ¿Y a usted le aprendió eso a ella? Sí ¿Y se metió en la producción desde pequeña? No ¿No? No, lo hacíamos, sí lo hacíamos, pero teníamos que también dedicar tiempo para la escuela, para otras cosas Entonces, este, yo comencé a trabajar y ahora ya que me jubilé fue cuando reinicié otra vez ¿Y en qué trabajaba usted? En el registro civil ¿En el registro civil? ¿Trabajó muchos años allí? Treinta y cinco años Treinta y cinco años en el registro civil Sí Ahí en la parte de asistencia, de secretaria Sí ¿Estuvo allí? Sí Así que además, no solamente conoce los nombres de casi todos los que son Que están aquí en Linares de todos los habitantes Y además hasta le puede decir, ¿sabes qué? Yo registré tu nombre y ahora cometí una gloria Sí Oiga, señora Natalia, ¿y cuál considera usted que han sido los elementos clave para mantener el negocio en un nivel internacional? Que sea un negocio próspero, ¿cuáles han sido los principios que nos han guiado? Que nos han guiado, pues lo principal, como le dije, es tener buena materia prima y sobre todo hacer el dulce con excelente calidad Para poder que vayan a muchas partes y todas las partes sepan que Linares elabora un dulce muy especial Y para usted excelente calidad tiene que ver con mantenerlo en el nivel artesanal Sí, al nivel artesanal Que las personas que están ahí en el fuego, ellos mismos vean, ¿cuándo es el punto en el que hay que sacar eso? Sí, exactamente No una máquina, ellos Ellos, sí Porque si no ya no sería una cosa artesanal, perdería muchas cosas, o sea, la esencia de la gloria Sí, pues mire, me ha dado mucho gusto conversar con usted, señora Ver cómo han mantenido una tradición y el respeto que usted le guarda a su abuelita Es importante porque con historias como las de ustedes se ha construido toda esta región Sí Y bueno, estos dulces que son sabrosísimos, muchas gracias por concedernos esta entrevista, muchas gracias por acompañarnos en esta historias de región, conociendo las glorias de Linares Pues muchas gracias, señora Natalia, Natalia Gallardo, por mostrarnos esta hermosa tradición Muchas gracias a ustedes porque vinieron a visitar nuestro negocio Gracias, voy a llevar, me di cuenta que tienen estas glorias con, son especiales, con azúcar especial Y le voy a gastar estas obleas a mi nieta, ¿cuánto cuesta? El paquete este vale 60 y la oblea vale 30 Muy bien, muchas gracias Pues deseo que mantengan la tradición de doña Natalia, la original No solamente el dulce, su receta, sino también su espíritu de servicio, esfuerzo y trabajo Muchas gracias Al contrario, muchas gracias a ustedes Qué hermosas son las tradiciones de familia Ahora, cada vez que disfrute una gloria, me voy a acordar de la historia de doña Natalia Qué bonita historia Es el compromiso familiar Me gusta como la recuerda ahora su nieta Una mujer esforzada De mucho trabajo Y me gustó mucho cuando dijo Nada la detenía Se acabó la nuez, pues vamos a hacerla de piñón Así se ha desarrollado nuestra región A fuerza del trabajo, de la dedicación, del compromiso Muchas gracias por acompañarme en esta magnífica historia de región Historia de las glorias Las glorias de Linares Los espero en la próxima historia de región